En nombre del Presidente Santos venimos a inaugurar formalmente este laboratorio, un laboratorio de emprendimiento y entrenamiento que le va a permitir a los ciudadanos avanzar en la economía digital. Este punto Vive Digital Lab nos sirve para generar contenido digital y pues me parece muy bueno que las licencias sean abiertas porque así podemos hacer nuestra propia empresa y pues podemos contribuir al comercio de aquí de la región. Acá se van a poder hacer aplicaciones, videojuegos, animaciones con una gran potencialidad de generar nuevos negocios y nuevas industrias. Eso hay que aprovecharlo porque está al servicio de todos. Es un placer tenerlos en este muy importante foro para nosotros. Es fundamental entender que el gobierno tiene una responsabilidad, claro que sí, pero también hay otros actores y esto se denomina entonces corresponsabilidad. Con el ciudadano, los primeros llamados a hacer buen uso del Internet, acatar las recomendaciones. El respeto por el principio de neutralidad de red, de neutralidad de Internet. Desde acá promovemos las aplicaciones, jamás pensamos en bloquearlas. Pero lo que es absolutamente cierto es que tenemos que proteger el entorno y ese entorno se protege entonces generando confianza. Y para generar confianza no solamente hay que tener, como lo tenemos, normatividad, instituciones sólidas y coordinadas, sino adicionalmente algo que al ciudadano, al usuario, al consumidor es lo que le llega y es tranquilidad a la hora de tomar decisiones que le van a generar mayores beneficios.